Nosotros lo que queremos hacer es un desfile de los talleres, el día es el desfile de los talleres del SIC porque tenemos un área cultural y deportiva, tenemos un centro de salud que también queremos que desfile, el área de salud y bueno, y las organizaciones que estamos trabajando, a veces con un bajo perfil en el SIC, pero hacemos muchas cosas en estos cinco años hemos tenido una articulación hace tres años con una fundación que vino de Italia y nadie lo supo porque nosotros no salimos a contarlo, también hace poco hemos salido el representante del NOA, de los SIC porque están por crear mesas de gestión de SIC en Buenos Aires, nos han invitado a participar en Buenos Aires para contar las experiencias, somos el primero de los SIC en Catamarca, de los 13 que se van a conformar ya está pronta inauguración el SIC Norte, el de Colonia, el Pajonal entonces nosotros vamos a invitar a todos estos compañeros que también están en el interior y que ya hoy nos confirmaron la presencia del SIC de Recreo y de Pajonal porque queremos que ellos también cuenten sus experiencias y ver cómo están trabajando en el interior nosotros vamos a hacer la apoyatura en cuestión de experiencia pero son ellos los que son los artífices que tienen que hacer y bueno, y vamos a contar con la presencia de las autoridades tanto gubernamentales y de las ONG que también nos interesa que estén para que podamos trabajar mancomunadamente y articular en tantos temas como ser el tema de la vulnerabilidad social y el tema de inseguridad que también hoy hablamos con el Ministro que estamos después de esta fiesta, este festejo vamos a hacer una reunión con las organizaciones sociales del sur y así podemos ver para tomar el tema no tanto de inseguridad sino prevención en cuestión de inseguridad Gracias por ver el tema no tanto de inseguridad Gracias por ver el tema no tanto de inseguridad